Seguidores de nuestro folclor, nos pidieron hacer otra mosaico Y aquí venimos a poner sabor, con canciones y melodías de antaño Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetan, trompetando anuncian Las pasiones de Amaranta, guitarra, la belleza de Remedio Cúrsula, cien años, soledad Macondo Eres, epopeya de un pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor en su historia Me imagino y vuelvo a vivir, en mi memoria quedaba el sol Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas En el despeñadero del viachuelo, suena la corriente Es hermoso paisaje, en que las aves ven el sol naciente Allí se baña todas las mañanas la limpa morena Que entre los matorrales vegetales, se olvida su pena Que linda se ve, se ve, la limpa morena Dicen que la tierra viene a playa, llorando su pena Que linda se ve, se ve, la limpa morena Dicen que la tierra viene a playa, llorando su pena Doctor, Carlos Alberto Henao, yo te vuelvo a votar Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido ¿Y eso por qué, ah? Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo de Tenecí Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo de Tenecí Las calles de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al batalena Con flores de bonitas batatillas Recuerdos son de tiempo ya pasado Y maneres que yo nunca he olvidado Que se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Que se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Que se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Que se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón